¡Toma! ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Querés venir a documentar lo que estamos haciendo, que vamos a ir para Honduras, que el destino nos llevó hacia allá, tranquilo, amigo, o sea, mira, aquí está el saliva, ve, enfocame en salivita. Hey, somos, no somos nada, amigo, hey, les presento a mi amigo, aquí te dicen, yo no te conozco, no, no me conoces, yo solo soy fan de Discordia, yo no te conozco, yo soy fan de Renegado, pero, 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 ¿quién supos? ¿Quién supos? Nosotros somos Virina Clan, estamos con el vocalista de Discordia, con el querido. Buenos días, buenas noches. Buenos días, desayuno, buen desayuno, miren. A huevo, a huevo. Si, no quieres cereal, un poco de cereal. Puro compras, puro compras. Ya va a vomitar y va a sacar la sopa y frijoles blancos. Calmémonos pues. Pero por el fucking ass. Si. Yes. No hombre, vamos para San Pedro Sula, ahorita. A ver si hayamos una. San Pedro Sula. Una San Pedro Sula. San Pedro Sula. No. Una grande burger. Qué. Ya te recrecio. Chambita, güey. Ya te metido, ya te dio hongo en toda la boca. Perpeso. Ya te dio hongo en toda la boca. Estaba esperando, ya te meto en medio, tu saco palo de ángel. Ya te meto en medio. Ya te meto en medio. Debe aquí. ay te meto en medio. Oye? Es que te meto en medio del golpe. Si. Estas trato. Dime. Tu me es. Estas trato. Cone. esta mierda de la mierda la mierda la mierda la mota mota de la gorra oh man ok alright pobrecita la luz es muy chiquillo tranquilo ya hombre orgánico Está sumido en su mismo, en su misma prisión, ahí en su país, enfoque a ese individuo, enfoque a ese individuo, ese individuo no sabe de lo que está hablando. Cállese, don Chambas, don Chambas, cálmese, don Chambas, por favor. Está firme, para ir a decir, cómete. ¡Muy bien! 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 ¡Monopolio! ¡Monopolio! ¡Qué estufa! ¡Hay borrajes a mierda! ¡Tibia! ¡Hay lo borrajes! ¡Merid! ¡Gracias! ¡Qué cierto peres! ¡Qué cierto! ¡Qué cierto peres! ¡Eso es una locura por ver que ustedes son más adultos! ¡Qué cierto peres! Yo les quiero mandar un saludo a mi mamá que me está viviendo allá en el norte. ¡Mamá, senté en la grabadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!